No, Chaparrón Bonaparte, ¿qué te pasa? Estoy muy triste porque fracasó mi invento. No, Chaparrón Bonaparte, tu máquina de buen humor funciona perfectamente. Pero no funcionó con ellos. Porque ellos no la supieran usar, Chaparrón, te lo voy a demostrar. Mira, siéntate ahí, que te sientes ahí. ¿Cómo no va a funcionar? ¡Ja, ja, ja! ¡No me hecha, Chaparrón! ¡Sin nada más de ver que me muero de risa! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hecha, Chaparrón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! y asignación a cambio para todo el bus y y y